Esta es una de las únicas dos gasolineras en Tulum que todavía cuentan con combustible, algunas ya cerraron, acá se está formando la fila, son autos que quieren llenar el tanque antes de que se termine, por allá hay una unidad también de la Guardia Nacional. En algunas gasolineras, por cierto, de Playa del Carmen, ciertas bombas están funcionando únicamente para los cuerpos de emergencia, es decir, protección civil, la policía, aquí la verdad es que todos están mezclados, intentan cargar un poquito de combustible. Buena tarde, oiga, ¿ha tardado mucho en pasar acá para llenar? Sí. ¿Más o menos como cuánto tiempo? 20 minutos. 20 minutos. Si lo llena, ¿como para cuántos días cree que le alcance? O para dos días nada más. Nada más, aunque sea para la emergencia. Exactamente. Muchas gracias. ¿Ustedes aquí en Tulum, cómo se sienten? Exactamente en el río de Tulum, pero aquí ya estoy viviendo. Yo pues es la zona donde hay huracanes, yo por mi parte yo no tengo miedo, yo he vivido huracanes aquí. Tranquilos, entonces. Ella no, ella. ¿Usted sí está nerviosa? Está nerviosa porque no es de aquí ella. Ok, y es que el primer huracán, también en una zona como esta, es claro que pone de nervios. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, nos hemos encontrado también con algunas personas que llegaron a vivir aquí hace poquito y están nerviosas, pero así repleta esta gasolinera en Tulum.